Bueno, buenas noches, estamos con Francis Deusa. Francis, acabamos de terminar la conferencia que en realidad se transformó en una masterclass, ya que tuvimos la parte de herramientas, la parte práctica que nos acompañó Santiago, una buena concurrencia, muy dinámica, muy ameno. Bueno, pero antes de entrar en lo que fue la conferencia o masterclass en sí, quiero que me comentes cómo fue esta experiencia por Sudamérica, tu impresión, dejo que nos cuentes. Pues mi impresión en general es que la gente es muy dulce, ya lo he dicho muchas veces, muy amable, muy cariñosa, me he sentido muy querida, me he sentido que la gente me conocía, yo no pensaba que me iban a conocer tanto, y tanto en Montevideo, Carmelo, como aquí en Uruguay, han sido, bueno, allí han sido cursos, aquí ha sido una masterclass, pero muy familiar. Ha sido que la gente participaba mucho, la gente preguntaba mucho, yo me sentía como si estuviera en mi casa y muy a gusto, muy tranquila, muy relajada, mirando las caras de la gente y viendo que se estaban enterando de lo que estaba explicando, que eso es lo importante, y bueno, el cuestionario de satisfacción que pasé, muy positivo, y que puedo decir que yo no quiero irme, que estoy de maravilla. Hay que contar que estuviste en Uruguay primero, en Carmelo, y en Montevideo, dando cursos. Y de ahí cruzaste el charco, como decimos nosotros, para estar presente conmigo, que es un honor que hayas estado y una gran alegría, y con Santiago Gotas en esta masterclass. ¿Qué te pareció Buenos Aires y qué te pareció puntualmente cómo trabajamos en equipo, dos preguntas en una, junto con Santiago? Buenos Aires me ha encantado, es preciosa, estuve en el recoleto que me encantó, muy bonito, y bueno, trabajar en equipo con vosotros ha sido muy divertido, me he reído mucho, y eso es lo importante. Hemos hecho muy buenas migas, nos hemos compenetrado muy bien, que es lo importante, y pues podemos repetir cuando queráis. Correcto, correcto, de hecho, creo que esta masterclass ha dejado muchísimo, y va a dar mucho más que hablar, una vez que empecemos a compartir en las distintas redes sociales. Y bueno, si se puede volver a Buenos Aires. Yo me apunto, me apunto. Ok, ok, y bueno, y la expectativa mía y de Santiago, por supuesto, que allá nos está viendo, y ya enseguida pasa al frente, de organizar algo en España. Sí, sí, eso me encantaría, que organizáramos algo en España. Mi casa es grandísima, podéis venir con toda la familia, que cabéis todos perfectamente. Mirad que los Gotas son muchos, ¿eh? Bueno, da igual, haremos un huequecito para todos. Ok, ok, muy bien, así que bueno, Francis, yo por mi parte, ¿qué te puedo decir? La verdad, y lo dije antes de empezar la masterclass, la verdad que ha sido una alegría enorme conocerte, y la hemos pasado espectacular, y la verdad que nos gustaría que te quedes más tiempo, pero bueno, esto es así, y hay que, nos volveremos a encontrar seguramente. Seguro, vamos, segurísimo. Así que bueno, un saludo para todos, y hasta la próxima. No, 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 no.